La Liga también tiene otra responsabilidad que es el tema de las designaciones de los árbitros para cada uno de los partidos, cosa que no ocurría anteriormente. Correcto, sí. También tenemos esa gran responsabilidad que creo que, a mi modo de ver, es algo histórico, de que esos árbitros estén formando parte de la comisión que designan. Y para nosotros es muy importante porque, a su vez, de seguir el seguimiento, hacer el seguimiento del árbitro, estamos pendientes también en qué partido lo podemos ubicar para poderlo ver cómo se desempeñó. Para nosotros eso es fundamental.